Santa Clara se entristeció con una noticia al amanecer desde 4 de noviembre, cuando la explosión de la batería de una motorina en un hogar ubicado en la carretera hacia Camajuaní, envió hacia la red hospitalaria a tres miembros de la familia, la madre nombrada Lidiali Fonseca y sus hijas Angeline González, de 10 años de edad, y Dalile González, de 13, quienes reciben los servicios de caumatología en los hospitales villaclareños, clínico quirúrgico Arnaldo Milian Castro y pediátrico José Luis Miranda. Tres horas después del accidente, el doctor Ramón Pérez Maza, al frente del servicio de cirugía plástica y caumatología del hospital clínico quirúrgico Arnaldo Milian Castro, refirió. Hemos estado enfrentando ahora un suceso que en horas de la mañana ocupó prácticamente todo el servicio y se le pudo dar la respuesta necesitada, apuntada a uno de los pacientes, tres pacientes en efecto, dos pediátricos y uno adulto, y en estos momentos todos están en los servicios correspondientes, los pediátricos en el pediátrico y el adulto aquí, el servicio adulto, en su aislado de quemado grave, un paciente que va a requerir el cuidado por un tiempo mayor de lo habitual, en el margen del nivel de quemadura. ¿Qué por ciento de quemaduras tiene? Tiene más de un 30% de quemaduras. Las quemaduras en las etapas iniciales no se pueden catalogar exacta con precisión porque pueden profundizarse, puede aumentar de superficie y eso pudiera cambiar el pronóstico. De todas maneras, en estos momentos, recibiendo una paciente grave, ya es suficiente para decir que las atenciones tienen que ser demasiado breves, rápidas, concisas, y en este caso llegó muy pronto, es una paciente joven, y pensamos que va a evolucionar satisfactoriamente porque hay resultados en el servicio que así lo han demostrado. No nos falta ningún recurso, tenemos todos los recursos que se necesitan para estos primeros momentos y los sucesivos, y seguiremos muy de cerca la atención a la familia y a todos los problemas que pudieran incidir en menor o mayor medida. Nos parece que estos sucesos que están relacionados más bien con explosiones de motorina eléctrica, nos llaman a la reflexión porque no es el primer caso. Un equipo de periodistas de la emisora CMHW se trasladó al lugar del hecho, donde vimos el dolor del padre de la familia, Riquel González, quien poco antes del suceso había partido hacia su centro de trabajo. Pero no solo sufrió daños materiales la casa de la explosión, sino también la de una colindante. Me llamaron a la calle, regresé corriendo porque me dijeron, tu casa cogió candela, pero no era así, era la casa de al lado. Sí me afectó a todos los equipos, todos los equipos, el colchón, los colchones y eso, porque la presión de agua era muy alta. Los bomberos, lo mejor que tienen, vaya, ¿para qué decir? Jesús Pérez Ábalo, teniente, jefe de carro del Comando de Países Central. Bueno, sobre las 7 de la mañana fue que recibimos la llamada de la situación que había acá. Nos trasladamos por carretera de Camojonín, a la altura del tren blindado ya se observó una gran columna humo. Al momento activamos los refuerzos del Comando Provincial. Al llegar al lugar, la situación era bastante compleja. Estamos hablando de más del 80% de la vivienda de combustión. Accionamos rápido, procedimos inmediatamente a tirar el despliegue combativo. Empezamos a extinguir a nivel del techo de la entrada y posterior penetramos dentro de la vivienda. Y salvaron la otra vivienda. Exactamente. Logramos penetrar la misma, revisamos, no había personas atrapadas. Gracias a ello hicimos el rescate también de un perrito que se encontraba en la cocina, que está con vida. Junto al colega Abel Falcón Curí, entrevistamos en las primeras horas del 4 de noviembre al Intendente de Santa Clara, Eduardo Román. Salud Intendente, ¿está controlado el incendio en estos momentos? En estos momentos ya el incendio se encuentra controlado sin ningún tipo de dificultad ni de peligro para ni la vivienda que causó el incendio ni las colindantes. ¿Cuántos objetos materiales perdieron, aunque primero está la vida humana? Existen daños materiales con todo eso, a partir de que se perdieron todas las pertenencias en varias habitaciones de la vivienda y daños constructivos en la vivienda también muy serios, a partir de que todo el techo está deteriorado y todos los efectos estoromésticos de la sala, la saleta, el comedor están dañados. Un funcionario me declaró que en este mes han ocurrido varios accidentes con motorinas en Villa Clara, pero no de la envergadura del de este amanecer del 4 de noviembre, cuando una progenitora y sus dos niñas recibieron quemaduras tributarias de seguimiento riguroso en la red hospitalaria. Al momento de redactar este reportaje, tenían valoración de graves. Equipo de realización integrado por Abel Falcón Curí, Ernesto Alejandro Álvarez y quien les habla, Berta Pulido Francia. ¡Gracias!